En Colombia puede ser más grave o ha tendido a ser en general más grave la sanción que se impone por el delito de tráfico de drogas, que incluye el porte, la distribución y el tráfico, por supuesto, que por ejemplo el homicidio o incluso la violencia sexual, la violación sexual en particular. Y esto lo que muestra es que no parecería haber una proporcionalidad entre los delitos y las penas para el caso de los delitos de drogas, básicamente porque hay conductas muy básicas como sencillamente portar droga, que puede recibir una sanción mucho más elevada que violar a una persona. Para esto hacemos una revisión histórica y encontramos que en general no ha guardado proporcionalidad cuando uno hace el análisis comparado entre delitos, que en general generan mayor daño que muchas de las conductas relacionadas con drogas. Pero como entre las conductas relacionadas con drogas no se distingue adecuadamente, terminan imponiéndose sanciones mucho más elevadas. ¿A quiénes afecta efectivamente la imposición de estas sanciones? Que ya en principio resultan desproporcionadas cuando uno hace el análisis abstracto. Y ahí lo que encontramos es que afecta fundamentalmente o de manera más sensible a personas que se encuentran en condiciones sociales que no han tenido vulnerabilidad porque no han tenido acceso a educación, porque no han tenido acceso a recursos productivos y a un salario estable. Pero además, y esto creo que es un dato interesante, parecería afectar o estar afectando de manera cada vez más desproporcionada a las mujeres. En Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, esto pudimos constatarlo al revisar las otras investigaciones que hacen parte de este esfuerzo, de este colectivo de estudios de drogas y derecho, parece haber una especie de feminización de los delitos relacionados con drogas. En Argentina, por ejemplo, el 64% de las mujeres privadas de la libertad lo están por delitos de drogas. En otros países como en Ecuador, las cifras muestran que incluso ha llegado a ser casi el 80% de las mujeres de las que están privadas de la libertad lo están por drogas. En el caso colombiano es el 44%. Parecería ser menos que en otros países, pero si uno lo analiza, es el delito por el que hay más mujeres privadas de la libertad. En general son mujeres con escasos recursos, que no tenían el acceso a trabajo y a otros recursos productivos y que encontraron una participación muy puntual y esporádica en el negocio de las drogas, la única alternativa de recursos.